Hola amigos, en este video hablaremos sobre la supuesta destrucción de los lanzadores de una batería Patriot ucraniana por parte de un misil Iskander ruso. Me tomé un poco más de tiempo para hacer este video porque en un primer momento diferentes fuentes de información rusas hicieron circular ampliamente el video de un ataque sobre una columna ucraniana afirmando que habían destruido un sistema de defensa ucraniano. El mismísimo Ministerio de Defensa ruso publicó el 9 de marzo ese video indicando claramente que las fuerzas rusas habían atacado un lanzador de misiles de defensa aérea ucraniano S-300 con un misil Iskander cerca de Pokrovs o Blastedonés. Los bloggers militares rusos ampliaron imágenes adicionales de las secuelas del ataque para mostrar que los vehículos destruidos eran camiones Mankat-1 alemanes, los que pueden usarse como base para los lanzadores de misiles de defensa aérea Patriot, y sobre esa base afirmaron que las fuerzas rusas habían destruido un sistema de defensa aérea Patriot MIM-104. Hay que dejar en claro que los ucranianos usan el camión Mankat-1 para tareas logísticas, por lo que su destrucción no es una prueba concluyente a favor de la teoría de la destrucción de los Patriot. Por ello, hasta el momento todavía no se puede afirmar categóricamente que los rusos hayan destruido alguna parte de una batería Patriot. Sin embargo, siempre es conveniente operar sobre la base del peor escenario y dejar que tu adversario se confíe. Por lo mismo, a pesar de no haber una confirmación oficial, vamos a asumir en este video que al menos dos lanzadores de una batería Patriot ucraniana fueron destruidos, para analizar las consecuencias que esto podría traer. Una de las conclusiones sobre esta situación es que la persistencia de los operadores de drones rusos sobre el campo de batalla está aumentando, y ese aumento de presencia rindió frutos el sábado, cuando localizaron, en las afueras de Pokrovs, al convoy ucraniano que incluía, al parecer, al menos dos lanzadores cuádruples de misiles Patriot montados en camiones. Como parece ser su nueva estrategia, los operadores pidieron y obtuvieron rápidamente un ataque con un misil hipersónico Tierra-Tierra Iskander, que logró un impacto directo en el convoy desde una gran distancia. Dos de los aparentes lanzadores Patriot explotaron, y el resto de los vehículos de la columna fueron también claramente destruidos junto con sus tripulaciones. Fue la primera vez en los dos años de la guerra de Rusia contra Ucrania que estos han logrado encontrar y alcanzar una parte significativa de una batería Patriot ucraniana, y para los rusos, el golpe no podría haber llegado en un momento más crucial. En el último mes, las baterías Patriot se habían acreditado el derribo de hasta una docena de cazabombarderos Sukhoi-34 de la Fuerza Aérea Rusa, reduciendo drásticamente la actividad aérea de Rusia sobre el frente. De hecho, es bastante probable que los lanzadores y las tripulaciones que el Iskander atacó a 40 kilómetros aproximadamente de la línea del frente, fueran los mismos lanzadores y tripulaciones que derribaron muchos de esos aviones rusos. La defensa aérea de Ucrania seguramente lamentará profundamente esta pérdida, dado que solo tienen tres baterías Patriot, las que están compuestas por los radares, un módulo de control, vehículos de recarga y entre cuatro a ocho lanzadores cuádruples de misiles, además de diversos vehículos de apoyo logístico. El inventario total de baterías Patriot hasta antes del ataque incluían dos baterías donadas por Alemania, con ocho lanzadores cada una, más dos lanzadores de repuesto adicionales, y una tercera batería con ocho lanzadores donada por Estados Unidos. Además, los Países Bajos también donaron dos lanzadores de repuesto adicionales. Es decir, si se confirma la destrucción de los dos lanzadores, los ucranianos habrían perdido el 13% de sus unidades, o el 7% si las baterías ucranianas tienen ocho lanzadores cada una. Irónicamente, los Patriots de la versión PAK-3 son capaces de derribar a los misiles hipersónicos Iskander, pero esto solo cuando las baterías están desplegadas y en alerta, no cuando están trasladándose en convoyes de una posición de disparo a la siguiente. No me queda claro por qué el convoy no tenía cobertura de defensa aérea mientras estaba en movimiento, aunque claramente la verdad no hubiera importado mucho, dado que no muchos sistemas son capaces de derribar un Iskander y es poco lo que podría haber hecho un Gepard o un par de soldados con lanzadores de misiles portátiles, pero sí podrían al menos haber destruido al dron de observación que los encontró. Al parecer, se están produciendo grietas en la cobertura de defensa aérea de las fuerzas terrestres en la línea del frente, lo que está permitiendo que más drones de observación y reconocimiento rusos puedan pasar a la retaguardia del frente ucraniano. Lo que es evidente, debido a que la misma semana de este ataque, los rusos adjudicaron la primera destrucción de un Himars en esta guerra, también gracias al trabajo en conjunto de los drones de reconocimiento con la rápida reacción de las tripulaciones de los Iskander. La pérdida de estos lanzadores y de las experimentadas tripulaciones que los operan son muy difíciles de reemplazar, ya que la firma estadounidense Raytheon es el único fabricante de los Patriot y en este momento tiene una alta demanda debido a que varios países han puesto importantes órdenes por estos sistemas. Por poner solo dos casos, España ha ordenado cuatro baterías completas con 24 lanzadores y Polonia, que ya opera cuatro baterías, ordenó el año pasado seis más con 48 lanzadores de misiles, lo que retrasa cualquier posible transferencia a Ucrania de sistemas nuevos, lo que deja como única opción la transferencia de unidades desde los stocks de algunos de los países que apoyan a Kiev. Finalmente, creo que estaremos de acuerdo que la mejor y única prueba de la destrucción de los Patriot será si la Fuerza Aérea Rusa vuelve a atreverse a volar sobre el campo de batalla.